Por las cordilleras de los Andes y por el litoral peruano, se oye una voz, esa voz es, truco y su grupo, imaginación, no, alzala lupi. Solo voy rogando por el mundo, buscando ya la felicidad, solo voy rogando por el mundo, buscando ya la felicidad, mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor, mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor, sigo esperando un consuelo, para vivir muy feliz. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor, mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor. Mucho cariño, para todos aquellos, que han perdido su padre, su madre y mis hermanos, solamente nos queda llorar, 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 llorar en mi amor. Solo voy rogando por el mundo, buscando ya la felicidad, solo voy rogando por el mundo, buscando ya la felicidad, mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor, sigo esperando un consuelo, para vivir muy feliz. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor, sigo esperando un consuelo, sigo esperando un consuelo, sigo esperando un consuelo, sigo esperando un consuelo. Sigo esperando un consuelo, para vivir muy feliz. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor, solo me queda llorar. Mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor, mi padre, mi madre y mis hermanos, ya no tan se nos llevo al Señor. Amén. Amén.